Y ya preparándonos para lo que será la próxima versión de la Teletón, varios son los preparativos para este fin de semana, sobre todo para dar a conocer el sistema y puntos de recaudación que se van a utilizar en la región de Los Lagos por parte del Banco Chile. La entidad este año triplicó los puntos de atención a lo largo del país con el fin de facilitar las donaciones. La red está compuesta por sucursales, cajas chiles, cajas auxiliares y cajas buzón. Además, los cajeros automáticos del Banco Chile para recibir depósitos en billetes o cheques de clientes de cualquier banco y transferencia de fondos. Para hacer aportes vía internet durante los días de campaña, desde las 21 horas de este viernes 27 de noviembre hasta las 9 horas del lunes 30 de noviembre, los clientes del banco podrán donar desde el sitio web www.bancochile.cl. Además, ya gran parte de las comunas de la región de Los Lagos, junto a sus municipios, están organizando diferentes actividades como una manera de participar y aportar para esta importante causa.